Pero creo sí que estamos generando instancias de transparencia y rendición de cuentas que son importantes y tratamos de tener ese compromiso entre todos los candidatos y candidatas. Yo creo que hay que generar una cultura de que la gente pueda tener conciencia de ir a votar, ir a elegir. Cuando la campaña ocupa recursos de su institución, es otro el problema. Creo que vamos a tener un tema muy interesante realmente para debatir la cuestión de estructura de cada partido político porque se habla mucho de los votos duros, de los votos de estructura. Entonces se habla de que el Partido Colorado tiene una estructura muy fuerte, los partidos de oposición al tercer espacio tienen una estructura un poco más débil. Eso le dificulta justamente llegar al poder. Y bueno, vamos a estar debatiendo por esa cuestión, Sharon, realmente muy interesante. ¿Se compra o no se compra el voto? ¿El Partido Colorado gobierna hace 70 años porque compra votos? ¿Es porque la gente quiere que sean gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el Partido Colorado va a estar un poco complicado, no puede tener préstamos ahora. Bueno, están solucionando eso. Están solucionando, vamos a hablar sobre eso. Pero no solamente el tema monetario, sino que ¿cómo te convencen? ¿Cómo te llegan a vos, ciudadano, con cada proyecto, con cada promesa? ¿Con proyecto o con 100 mil? Y es la pregunta, ¿verdad? Ojalá que con proyectos. Y hay una gran parte que no, ¿entendés? Que le tenés que convencer. Y esa gran parte o esa pequeña parte sería la parte que puede sumarte. Ese 1% puede hacer la diferencia. ¿Cómo le convences a ese 1%? Yo creo que hay gente de bien todavía porque yo no vendo mi voto, nadie me pago, aclaro. Entonces digo, ese 1% te puede ayudar. Cada voto suma. ¿Y cómo vas a uno para llegar y decir, confía en mí? Y no solamente una promesa basada en nada, sino que tiene que haber un fundamento. Tienen que decirle, mira, compruebas, ¿esto va a pasar o esto no hace qué? Vamos a ver si en la práctica es así, Sharon. Joana, en tu experiencia, sabemos que... Yo me puedo candidatarte, ¿verdad? Sí. Joana, en tu experiencia estuviste pugnando para ser intendente, nada más y nada menos que Asunción. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Necesitaste una estructura? ¿Por ahí necesitas deliberar la billetera? ¿Cómo funciona una campaña electoral en tu partido? Bueno, a ver, cuando hablamos de estructura, pues siempre hablamos de esa, entre comillas, otra vez, estructura que necesitamos el día de, ¿verdad? Esto normalmente, pensada en la política tradicional paraguaya, se traduce en tu referente de barrio, tu puntero, que termina finalmente en la compra de votos. Eso cuando hablamos de política tradicional y sobre todo la política del partido de gobierno, ¿verdad? Es lo que vemos y vemos en procesos internos y procesos electorales generales o municipales. En mi experiencia, sí, hay una estructura, pero que funciona de forma absolutamente distinta. Tenemos un equipo partidario también, porque también vengo de un partido, el Partido País Solidario. Un equipo del partido, pero nuestras estructuras electorales no son pensadas solamente para el partido o desde el partido. Siempre puede ser el equipo más inmediato que me acompaña o más cotidianamente de por ahí, porque son compañeros y compañeras que conozco hace un montón de tiempo, que militamos juntos desde muy jóvenes. Pero la estructura está sobre todo basada en un voluntariado que se suma a la campaña porque coincide con propuestas o con el proyecto político o porque le gusta la candidata. En pocas palabras, Joa Maury está diciendo de que ellos no compran los votos de estructura, no se trata de comprar votos. Ustedes, en el caso del Partido Colorado, cuentan con una estructura muy fuerte, muy poderosa. Esa estructura es solamente para cuestiones logísticas o, como acusa Joana, porque son un partido tradicional, es para la compra de votos. Y realmente es, el Partido Colorado se divide, es una gran estructura, así como dijo Joana, para el día de hoy. En nuestro caso, nosotros tenemos las personas que van, los presidentes de seccionales, miembros de seccionales. Ese día necesitas, cuando viene una persona, se va a buscarle a una persona de su casa, se baja frente al local de votación. Existe un recepcionista, tenés que tener integrantes de mesa, tenés que tener un apoderado. Hay una gran estructura en cuanto a la organización del día de hoy. Y lo mismo ocurre con los días previos. Las semanas previas, tenés un referente en cada cuadra del Partido Colorado, está bien estructurado. Donde se trabajan con las comisiones vecinales, con las comisiones de capilla. Es una cuestión logística, no, entonces, Mauri, porque recordemos, Silvio Trato A fue muy popular por haber comprado. Y realmente, yo no sé si eso pueda, realmente trasciende fronteras, no solamente al interior del Partido Colorado, porque todos sabemos de que el tango se baila de a dos. Y que hay gente que viene de muy lejos, seguramente, que al llegar te va a decir de que tiene que cargar combustible, de que tiene que almorzar, de que tiene que traerle a su papá, a su mamá. De repente, siempre es una situación realmente embarazosa a la hora de tomar una decisión. Pero yo creo que acá, con los compañeros, este sistema electoral hizo de que prácticamente esta elección sea donde el dinero, donde está el dinero, es muy sanguinario este sistema electoral. Y yo creo que tenemos que cambiar, tenemos que empezar a construir desde el discurso. O si no, ¿qué va a hacer el día de mañana? Nadie va a querer volver a candidatarse a un cargo electivo, ya sea de diputado, senador, por el miedo al costo logístico que pueda llegar a tener para el día de a día. Yo creo que hay que empezar a construir desde el discurso, desde la conducta. Y realmente las viejas prácticas... Hay un tema, el tango se baila a dos, pero habla de las personas que vienen del interior y otra cosa. ¿Por qué precisamente? ¿Se acuerdan de los casos de las personas puntas que votaban? Sí, pero el problema es que acá se normalizó la canilla abierta de plata. Esa es la verdad. Y ahí es donde se normalizó que la estructura baja, compra y suelta la plata y libera la plata al día de a día. Entonces, por eso, obviamente, cuando se habla de un sistema de desbloqueo, se termina desvirtuando la idea del desbloqueo porque, obviamente, es una puja dentro de una misma lista de quién suelta más plata, ¿verdad? Que incluye que se te dé la vuelta al dirigente, que se te dé la vuelta a tu estructura, incluye esa puja de extorsiones que hay en el funcionariado público que lastimosamente existe, ¿verdad? Y eso es un poco un escenario con el que nos encontramos los partidos más chicos, ¿verdad? Los partidos, digamos, que construimos más en función al voluntariado, que construimos en función al semillero de liderazgos, pero no precisamente el liderazgo con una simbiosis que genera una dependencia partido-estado, partido-función pública. Eso es lo que prácticamente normalizamos. Entonces, hace que básicamente sea una fuerza ciudadana de voluntariado contra un gigante que tiene una espalda de plata ilimitada. Entonces, ahí es donde nosotros venimos trabajando, por lo menos en nuestro caso desde el 2000, bueno, en mi caso puntual desde el 2015, que estuve en las municipales, pero a partir del 2018 trabajamos un compromiso muy serio de un semillero de barrial de presencia en los colegios y en los locales de votación. De hecho, las principales denuncias y los principales procesados, varios de ellos ahora incluso en la interna de la concertación, son de apoderados de patriaquería, porque son pides que se van jugados y se van hasta el último a atajar a defender ese voto, porque acá no se defiende el voto de patriaquería, ni el voto colorado, ni el voto liberal, ni nada, el voto de todos. Entonces, es una idea que tenemos que entender que la democracia vale, y que la democracia no vale el cargo, ni el efectivo, ni el intercambio ese que hay, lastimosamente al que nos acostumbraron y que prácticamente se normalizó. Entonces, ahí es donde yo creo que se virtúa esa idea de que el desbloqueo precisamente tiene que ver con dinero. Porque ahora nosotros tenemos una lista de siete candidatos y con las limitaciones económicas de cada uno, los siete están haciendo campaña, pero los siete pueden hacer campaña y se van y hacen campaña cara a cara. Lo que pasa es que pasamos a un sistema electoral en el cual el voto preferente lo que hace es movilizar, digamos, de forma individual a todos los candidatos de la lista. Y ahí es donde no se pensó, no sé si no se pensó o si fue adrede o si no se calculó realmente, en que más allá del sistema electoral con el voto preferente, con el cual incluso puedo llegar a estar de acuerdo, interviene en dos cuestiones. En primer lugar, en la cuestión elemental de una democracia basada en partidos, porque básicamente los procesos internos que podemos llevar adelante, tanto en los partidos grandes como en los partidos del tercer espacio, funcionan para reorganizar el orden de la lista, que después en el final la gente puede reorganizar de nuevo con el voto preferente, o sea, eligiendo un solo candidato. Entonces, en el proceso interno ya hay un desgaste, un gasto de dinero, hablo en el caso de los partidos grandes, porque en el caso de los partidos chicos la mayoría están o consensuados o acordados y se hace, digamos, el proceso de la interna como una cuestión burocrática, ¿verdad? Para formalizar las candidaturas. Pero en los partidos grandes vemos ahí la intervención y la bajada del dinero ilícito. Y digo dinero ilícito porque hay una trazabilidad de eso en nuestro sistema. Entonces, creamos un sistema en el cual, sobre todo para el partido de gobierno y los partidos tradicionales, movilizan toda su lista de candidatos, movilizan un montón de dinero que no sabemos de dónde viene, y también preferencialmente quedan mejor ubicados quienes tienen ciertos privilegios, ¿verdad? Y eso hay que decir, sobre todo se ve en las listas del Senado. Quienes pueden gastar una gran cantidad de dinero ya para su interna. En los PC, en los carteles. En los PC, en cartelería, en publicidad, en pago de pautas publicitarias en redes sociales, un montón de cuestiones que se dan, que hacen muy difícil que el tercer espacio compita con esa estructura, ¿verdad? Y ahí también, por supuesto, que entra la cuestión de la prebenda y de un sistema de intercambio de favores con dinero del Estado, mientras a los contribuyentes de clase media, de IVA y de IRP nos siguen como ahogando con esa contribución que finalmente va a parar a ese intercambio de favores, a esa prebenda que se da dentro del Estado y también a la suma de dinero que no sabemos de dónde viene. Por eso yo siempre soy muy insistente en que el día de la elección, si quieren comprar tu voto, tenés que preguntarte con la sangre de quién está manchada eso, quién murió de hambre, quién murió con falta de educación o de un sistema de salud a cambio de ese billete que te están por dar, ¿verdad? Entonces yo ahí pondría algún cuestionamiento respecto al sistema electoral mientras nuestra cultura política siga siendo de compra de votos, siga siendo de prebenda y clientelismo y siga teniendo un sistema burocrático incapaz de generar trazabilidad al ingreso del dinero sucio a la política. Pues sí, Joan, entonces que si la concertación llega a ser gobierno va a llegar jugando en la arena política de forma limpia y no como le acusan al partido Colorado de comprar votos. ¿Vos crees que si la concertación llega al poder es porque realmente es un voto duro y no hubo compras de por medio? A ver, la concertación es una unidad de un partido tradicional con muchos partidos del tercer espacio. Entonces hay que tener en cuenta que cada partido, cada candidatura se hace cargo, digamos, de sus prácticas electorales que existen y que no vamos a cambiar en una elección. Así como los movimientos del partido Colorado. Claro, vengamos del partido que vengamos. Entonces me parece que la construcción de la concertación es un hito importante dentro de la democracia. puede transferirse, digamos, a la instalación de una cultura política diferente, incluso hacia los partidos tradicionales, pero que siempre va a ser un proceso. Yo no te puedo decir que el 100% de eso puede ser dinero trazable. No, no me quiero ni siquiera hacer cargo de otras candidaturas que hay en otro lugar del país, pero creo sí que estamos generando instancias de transparencia y rendición de cuentas que son importantes y tratamos de tener ese compromiso entre todos los candidatos y candidatas. Realmente es una... el sistema electoral es totalmente infraterno, pero de que se necesita dinero. Vos necesitas hacer un acto la otra semana. ¿Cuánto cuesta un escenario? ¿Cuánto cuesta alquilar las sillas? ¿Cuánto cuesta...? Hay gente que viene de... tiene que enviar de... en la zona sur, que quieren visitar de la zona norte, quieren acudir al acto, tienen que enviar un colectivo. Dentro de ese colectivo tienen que comer, tienen que tomar algún refrigerio. O sea, de que se necesita dinero, se necesita dinero, pero no precisamente ese dinero que se utiliza, como ella dice, ver la trazabilidad, pero siempre el tango se baila de a dos. Y yo creo que esta es una cultura donde tenemos que empezar, no solamente nosotros a concientizar, sino que empezar... la gente tiene que empezar a cambiar este sistema. O si no, vamos a estar... la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados van a estar los que tienen más capacidad de dar dinero y nunca sabemos la trazabilidad de ese dinero. O sea, yo creo que hay que generar una cultura de que la gente pueda tener conciencia de ir a votar, ir a elegir cada vez más y mejorar la calidad de elección, tanto en el Parlamento como también en la Presidencia de la República. Justamente el primer paso para cambiar eso está en no normalizar que todo tenga que ser a platazo. ¿Verdad? Justamente tal vez haya que replantearse ciertas cuestiones que tienen que... el hecho de que, por ejemplo, se esté punteando, se esté llamando lista en un acto político por funcionarios de una institución pública, por ejemplo. Acá pues, latimosamente, el tiempo ya nos hizo normalizar todo. Normalizar que el funcionario público tiene que ser político, el funcionario público tiene que ser técnico. Que tiene que ser colorado. Claro que tiene instancias políticas, no necesariamente. Ahí hay que darle también, o sea, tiene mucha incidencia de partidos tradicionales, ¿verdad? Pero se normalizó que el cupo sea político. Se normalizó que tu trascendencia en el sector público, tu carrera en el sector público, esté vinculada a tu triunfalismo electoral. Cuando que tu carrera en el sector público tiene que estar vinculada a tu mérito. Entonces, lastimosamente, hoy en la interna tenía cinco ministros, siete ministros del Estado, desatendiendo absolutamente la necesidad del Estado y movilizando a toda su gente. Esa no podía, no había agua porque el presidente estaba en campaña. El ministro del Trabajo, olvídate. Pero no funciona solamente al interior del Partido Colorado. Yo quiero dar un ejemplo. Yo fui, no sé, tenía 20 años y hacía política de los 17 años. Trabajaba en Aporte Obrero Patronal, en IPS. Y en ese momento yo era contratado. Y me acuerdo que el director de Aporte Obrero Patronal, en aquel entonces, Fernando Lugo, era presidente de la República. Y el director de Aporte Obrero pertenecía al país, al partido País Solidario. Y yo era pendejo, tenía 20, 21 años. Me fui a la Junta de Gobierno a dar un discurso frente, de funcionarios públicos, frente a muchísima gente. Y se entera el director de Aporte Obrero y me llama a su oficina y me dice, te cuento que yo te voy a descontratar. Era Navidad. Y yo le decía a mi familia, y decía yo, ¿cómo me voy a ir a contarle a mi familia que hoy día, era un día antes de Navidad? Y me dice él, ¿vos conocés este sistema? Me dice, anda a hablarle a tu caballo, me dice. Y yo, o sea, desde ese momento, o sea, como te digo, es una vieja práctica que una reacción, una acción, lleva a otra reacción. Me acuerdo que él era funcionario de la Municipalidad de Asunción, y a lo mejor voy a cometer un sincericidio. Y él se va comisionado como director de Aporte Obrero en aquel entonces. Y yo me voy y le digo, en aquel entonces, el intendente de Asunción, por favor, me quede contratar, hoy ni es Navidad, a la tarde ya le... Era Arnaldo. Sí. Y me dice, Mauri, yo... Ya pilló. Están en mi radar todos los nombres. Mauri, eso ya no... Eso ya no... Eso ya está fuera de mi alcance, de que te vuelvan a contratar. Son prácticas que vienen, Mauri. Ahora la pregunta que yo voy picando era, Mauri, ¿tenía o no tenía caballudo? ¿No tenía caballudo? ¿Tiene caballudo? Lo que se podía hacer en ese momento era que la Municipalidad solicite de que él vuelva a cumplir funciones dentro de la Municipalidad. La solución era más de lo mismo, era tomar revancha. Era revancha. A ver, me preocupa un poco la cuestión. La acusada de Natalicio Chávez dijiste, él, en vez de estar solucionando problemas del agua, se pasó haciendo campaña política. Quiero señalarte, Sebastián, que vos, siendo diputado, también llegaste a hacer campañas políticas. ¿Y hasta en qué punto esto se mide por ahí quién puede y quién no puede candidatarse? Es clarísima la diferencia. ¿Cuál es un cargo político electivo y cuál es un cargo que justamente requiere una figura que esté atendiendo el cargo ejecutivo? Y no hablo solo de este, por citar ejemplos, tenía siete ministros que estaban desplegando planilla para los actos políticos y desplegando movilización de funcionarios. Esa normalización es lo que no está bien. Claro que puede hacer campaña. Claro que puede hacer campaña y es libre de hacer campaña. Cuando la campaña ocupa recursos de su institución, es otro el problema. Igual yo estoy en desacuerdo con Sebastián y fue un tema que debatimos durante las municipales, ¿verdad? Porque yo creo que alguien que tiene un cargo político electivo y que fue electo para ese cargo, tiene que tener dedicación exclusiva a ese cargo político electivo y ese es uno de mis compromisos. Si yo soy electa diputada, el 100% de mi tiempo va a estar enfocado en mi gestión legislativa. Desde el día uno hasta el último día. Si en algún momento quiero rajar para candidatarme a otra cosa, voy a dejar de recibir ese dinero de sueldo de los contribuyentes y voy a renunciar o voy a pedir permiso y que asuma mi suplente que se supone, al igual que yo, tiene que defender el mismo proyecto político y los mismos compromisos que yo hice con los azucenos y azucenas. O sea, con las manos vacías hay que recibir las cosas. No importa eso. No importa eso, tengo que tener un nivel de acuerdo. O sea, yo decido candidatarme por una lista. ¿A gusto van a ser el suplente? No, no. ¿A gusto van a ser el suplente? ¿A gusto van a ser el suplente? ¿Es el suplente celeste ahora? ¿Se va? Sí, pero no. No es el suplente. Ah, perdón. No, no está en el listado. Fíjate que incluso los diputados pidieron sesionar de forma virtual como para tener tiempo de hacer su campaña política. No necesariamente se batean. No necesariamente se batean. No necesariamente se batean. El principal crítico de eso, ¿no? Imaginaste hasta qué punto llega, ¿no? ¿Les votamos para que elegirlen, para que creen leyes? Los senadores siguen virtuando. Sí, siguen. Nadie le dice. Ustedes llevan el ejemplo. Un buen ejemplo de la Cámara de Diputados. Felicidades. Lo que pasa es que la tecnología avanza y todo hay que acomodarla. Así que tenemos un tema que queremos hablar en el próximo programa. Díganme un tema del que quieran hablar. Por favor, justicia. Tanto hablamos de el compro ilegal, la compra ilegal de votos, cosas que no funcionan. ¿Qué le parece la justicia? ¿Qué pasa con la justicia en Paraguay? Pues recordemos, si una justicia funciona, no hay quien quiera hacer cosas ilegales. Pero ellos de nuevo, nuevamente sometida al poder político. Recuerdo que yo había propuesto, o era Katia González. Se me mezcló un poco a eso. Vamos a tocar. Hay muchos temas. Yo creo que en el tercer tiempo, ahí tenemos que resolver. El país necesita justicia, así que no se muevan, que se viene el próximo programa. ¡Gracias!